Continuamos con el baño Su tremendo baño, con una bañera rosa Dos lavamanos con un cristalote gigante Están todos más o menos así, pero de otro color Y aquí el vestidor de Javi, que bueno No lo había visto bien Está bien grandote Aún estamos ordenando, nada de quejas Y en principio esto es todo Tenemos dos plazas de garaje Y eso que se ve ahí enfrente del todo, del todo, del todo, del todo Es como una casita ahí enfrente, lo más grande al final Es la marina Ahí tienen barquitas, lanchitas y hasta O sea, tienen un destructor, que anda por ahí dando vueltas De vez en cuando gastan todo gasolina Y aquí vamos a tener un mega, mega, mega centro A partir de ahí, pues ya lo habéis visto todo Sobre todo la piscinita Y bueno, ahora no se ve desde aquí, pero tiene una palapa con camilla, todo ahí para estar cómodo Tenemos todo cubierto, todo muy bien, la verdad Y bueno Graba mi baño Ya lo grabé, Monse Ya con todo y la ropa Sí, preguntándomelo Saluda a las mamás Hola mamá Que aproveche hermosa Mira el que desayuno Apúrate, amor Voy a probar la vista que tiene al desayuno Bueno, ala Aquí ya está todo lo que hay que ver